Mariano Martínez habló de lindo, pero bruto, el nuevo tema del Ali Expósito. . Luego de que la cantante confesara que estuvo con un hombre con esas características, sus fans aseguraron que se trata del actor. . No sé si ponerme contento, agradecer o llorar, gracias si se acuerdan de mí, contestó el ex de la morocha. Entérate más, en la nota. . . Luego de que el Ali Expósito afirmara que estuvo con un hombre lindo, pero bruto. . . Haciendo referencia a su nuevo tema junto a Thalía, los fanáticos de la cantante aseguraron que se refería a Mariano Martínez, con quien terminó muy mal su relación en 2016. . . Al ser consultado por las versiones que lo vinculan a la polémica canción, Mariano contestó irónico. . . . No sé si ponerme contento, agradecer o llorar, gracias si se acuerdan de mí. Sí el tema está bueno. Buenísimo. Supongo que es un tema buena onda y lo de los fans, son los fans. . . ¿Y continuó en Los Ángeles de la mañana? . . . No puedo decir nada porque no me lo dedico, es una cosa de los chicos, los fans, es un chiste. Ya escucharé el tema dedicado a mí, según los fans. . . . Mariano Martínez habló de la nueva canción de Lali Espósito, Lindo pero bruto, dedicada a él. . 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 Lali Espósito lanzó su nuevo tema Lindo pero bruto que lo canta junto a Thalía y durante la presentación realizada en Nueva York, sorprendió al reconocer con picardía que salió con alguien lindo, pero bruto. . 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 Los fanáticos comenzaron desde las redes con la teoría de que Lali hacía referencia a nada menos que a Mariano Martínez, su ex novio. . 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 Bueno, no sé si ponerme contento, agradecer o llorar. No sé qué decir. No tengo nada que decir Ed, gracias que se acuerdan de mí. ¿Está dedicado a mí el tema, por los fans? Dijo entre risas ante la consulta del cronista. Luego agregó, si el tema está bueno, qué sé yo. Buenísimo. . Y se refirió la carga ofensiva de la canción, que entre otras cosas dice tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco, ¿por qué no te lees un librito de vez en cuando? . Bueno, es un tema. Hay miles de temas para las mujeres que son para bailar, y calculo que es un tema buena onda. . Lo de los fans es de los fans. No puedo decir nada, dijo Martínez. . . Finalmente acotó que Lali no tiene que aclarar si es para él. . 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 ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Los fans dicen que es para mí? Bueno, no sé si ponerme contento, agradecer o llorar. No sé qué decir. No tengo nada que decir, ¿gracias que se acuerdan de mí?. ¿Está dedicado a mí el tema, por los fans? Dijo entre risas ante la consulta del cronista. ¿Qué es lo que ha pasado? Luego agregó, si el tema está bueno, qué sé yo. Buenísimo. ¿Qué es lo que ha pasado? Es de temas para las mujeres que son para bailar, y calculo que es un tema buena onda. . Lo de los fans es de los fans. No puedo decir nada, dijo Martínez. . Finalmente acotó que Lali no tiene que aclarar si es para él. . . . No, si no me lo dedico, es una cosa de los fans, es un chiste de las redes. Ya me llegará cuando me etiqueten y me enteraré por los fans, cerró. . 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 Gracias por ver el video.